¡Muy buenas Charmander! ¿Qué tal estáis? Soy Gansta, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Rojo Fuego Randomizer y continuamos donde lo dejamos en el episodio anterior y bueno chicos, vamos a empezar bien. Una vez terminado aquí, lo que nos depara es Snorlax y bueno chicos, antes de comenzar os tengo que decir que en este episodio lo que vamos a intentar conseguir es atravesar el SIL PSA, ya que me sé el recorrido de memoria y bueno, lo podemos hacer bastante rápido y apenas luchando con 4 entrenadores creo, incluido, no, sin incluir a Gery y a Giovanni. Pero bueno, en fin chicos, en este episodio ya sabéis chicos que todo el apoyo que veis al vídeo es agradecido y nada chicos, vamos a empezar, bueno, vamos a ver si podemos huir de Snorlax porque realmente nos puede dar mucho por el culo si no huimos de él, porque nos va a matar a Ipom y no me va a molar mucho, pero bueno, yo con que me deje huir y me deje ir a Ciudad Carmina a curar, pues la verdad que se lo agradeceré, huida, escampamos sin problemas, vale, venga, Snorlax, suerte en las montañas mi arma, bueno, lo que vamos a hacer, vale, ya que tenemos la super caña voy a ir directamente, desde aquí vamos a curar y vamos a dirigirnos directamente a Ciudad de Zafrán y vamos a ver si realmente nos da tiempo o no a conseguir hacerlo del SIL PSA, yo creo que sí porque realmente es bastante cortillo lo que tenemos que hacer, pero bueno, aún así, si aún nos da tiempo intentaré hacer el dojo e incluso el gimnasio de la sexta medalla, ya que, pues bueno, no sé, realmente no sé cuánto tiempo nos llevará, pero bueno, no hay prisa, no hay prisa, vamos a dejar de hablar de tiempos que ya veo que a muchos estudiantes están diciendo, pero cuánto tiempo, no sé qué, bueno, a ver, lo principal tenemos el equipo, tenemos una parte del equipo bastante vajilla de forma, la otra parte del equipo bastante bien y eso no me mola nada, es decir, Saurus está al nivel 28, no me mola, así que vamos a entrar en este episodio básicamente bastante a Saurus para entrenarle, bueno, vamos a tomarnos el camino largo y vamos a ir por la derecha, vale, en vez de subir por aquí arriba vamos a ir por donde estamos yendo, ya que aún nos quedan unos cuantos entrenadores y bueno, pues ahí podemos, aunque sea conseguir unos cuantos nivelillos, la verdad dos, tres niveles o incluso cuatro, si no nos matan y así podemos usar a Saurus en el... aquí había un objeto, pero creo que lo cogimos así podemos usar incluso a Saurus en Silpecea, incluso en la medalla o en el dojo lucha ya que aquí por los Pokémon lucha, imagino que se los habrán pasado por el forro de los cojones y no, no habrá un Pokémon lucha, pero bueno, en cualquier caso vamos a ver bien, el primer entrenador, a mí me encanta pescar, pero es que no piquen ni a la de tres pues, oye, ya lo siento hijo, no sé qué, no sé qué caga yo, pero bueno veis, aquí es bastante fácil con estos Pokémon y bueno, probablemente no nos va a costar mucho tampoco otro lanzarrocas, menos mal porque he estado nada de matarnos robo, no quiero aprender robo, mira, Wingull, bueno, Wingull se va a comer no, joder, Saurus, tío, es que eres muy malo, eh, es que yo te quiero entrenar pero eres muy malo, eres muy malo, es lo que pasa, o sea, no es que yo no quiera entrenarte mierda, qué cagada he hecho ahí bueno, a ver, a ver qué hago, es que ya paso a entrenar a Saurus, en serio, chicos es demasiado malo, voy a poner primero a Erizo porque Fantasmico ahí donde le veis es bastante potente por sí solo así, tal cual, así que no hay pedo pero es que, joder, es que Saurus es muy malo, en serio el pescador loco contra alguien que no tiene idea sobre Pokémon un buen título para una película, sí señor bueno, mira, nos ha venido bastante bien poner además el primer a Erizo ya que además está a punto de subir al 43 y bueno, pues nada a ver, tú que nos vas a comentar ten paciencia, pescar requiere tiempo no quiero pescar, oye, es divertido, ¿no? pero no me apetece ahora tengo la cena en el microondas, así que no, no me apetece pescar para conseguir la cena bien, ha picado algo pues a ver, ¿qué ha picado? un Beigon, bueno, le vamos a hacer un disparo a lodo aunque creo que nos le cargábamos igualmente de cualquier otro ataque pero bueno, es igual, hay que asegurar o no, depende, pues como cada uno quiera vale, vamos a coger esto que es, como no ha cambiado el objeto debe ser la MT-48, que es intercambio si es que el Pokémon Rojo Fuego, la verdad, lo tengo ahí también bastante miradillo pero bueno, el agua tiene buena pinta ¿quieres hacer el surf? Sí, ¿por qué no? vamos a hacer el surf aquí, hop bueno, ya estamos aquí montados, vale y bueno, pues ya nos hemos terminado esto como veis, hemos entrado un poquito pero bueno, oye, algo hemos hecho, ¿no? mejor que no haber hecho nada bueno, voy a curar a Saurus, ahora que estamos en Pueblo de la Banda no escuchéis la música, niños molaría poner la música de Pueblo de la Banda a toda la leche va, lo más rápido posible ahora la ponemos, ahora la ponemos la música de Pueblo de la Banda rápida vamos a ver, vamos a curar lo primero de todo el equipo y seguimos sin Pokémon Volador y sin un Pokémon que evolucione un Pokémon Volador a ver, bueno lo primero de todo es eso, ¿no? poner, pues poner el este vamos a poner la música de cámara rápida lol, da miedo, ¿eh? no se entiende muy bien además, es una música que de cámara rápida pierde mucho bueno, la mitad de las canciones de cámara rápida pierde bastante pero es que está en especial, la verdad porque una canción de cámara rápida ya pierde todo el maldito sentido porque dices, pero qué mierda dice esto, loco pero esta pierde todavía más sentido bueno, ¿habíamos visitado la casa del señor psíquico? sí, porque se lo habíamos aprendido a Bainet de hecho, qué cabeza la mía, que no me acuerdo ni de lo que hicimos en Cazofran pero bueno, vamos a curar ya solo porque si morimos así pues por así decirlo el centro Pokémon al que nos teletransportan es a este y claro, ya sabéis que no tengo vuelo porque soy un pobre y es dicho al que no le aparece un Pokémon pájaro pero no pasa nada porque en Silpesia nos van a dar la Master Ball y seguramente en el siguiente episodio vamos a ir a atrapar a Articuno porque es el pájaro legendario que más ilusión me hace tener en el equipo porque, bueno, quizás me haga más ilusión que no sé ni qué pájaro legendario me hace más ilusión, la verdad pero bueno, en cualquier caso os lo dejo a vosotros mirad, chicos, decidme por los comentarios a quién escojo a Zapdos o a Articuno decidme el pájaro legendario que más ilusión nos haga bueno, para pasarnos rápido si el PSA, ¿vale? no voy a... me voy a saltar muchos objetos voy a hacer muchas cosas esto está mal, chicos pero esto es un randomizer aquí lo gracioso son los combates y lo importante no es la historia no es un let's play al uso así que, pues nada, venga es venir hasta aquí podéis esquivar prácticamente casi todos los entradores y aquí ya tenemos la llave magnética bueno, nos ha pillado este entrenador pero bueno, es igual dicen que se ha colado alguien pues seré yo porque estar luchando conmigo hago algo a la punta ostras, que ahí nos ha pegado un buen golpe bueno, aquí está la llave magnética y una vez que tenemos la llave magnética lo que tenemos que hacer es bajar al segundo piso de el PSA, ¿vale? al piso 2 que estamos en el piso 4 bueno, ahora en la 8 porque nos hemos teletransportado pero bueno vale vale, pues ya está vamos a bajar al piso 2 nada, por aquí por las escaleras que es bueno hacer ejercicio y ya estamos en el piso 2 vale, aquí tenemos que luchar contra este y ya estamos donde Gery ¡eh! no nos molestes más bueno, pues vamos un Electabuse pues se va a comer un lanzallemas rico, rico un Victreebel pues un puño fuego para no perder tampoco muchos pepes de lanzallemas y tu Onix un disparo de loco y no has muerto pues un lanzallemas ¡hala! ¡me da igual! ¡estoy muy loco! venga, ya estamos en el nivel 44 pues eso, ahora simplemente es abrir aquí y ese es el teletransportador que nos lleva a Gery pero esa Pokeball si no me equivoco contiene una hiperpoción así que nos va a ser bastante útil para, bueno pues ya sabéis chicos recuperar la salud de los Pokémon y eso no sé por qué cojones tengo que explicar la utilidad de una hiperpoción imagino bueno, igual alguien no lo sabe no sé pero bueno ¿qué te retrasó, Gunsta? ¡ja! sabía que aparecería si esperaba aquí supongo que el Team Rocket te retrasó aunque no es que me importe te vi en ciudad a Zafrani y decidí esperar a ver si mejorabas bueno, vamos a pegar una pariza a Gery y como Gery es un rival fuerte y potentorro pues no potentorro, uff no eso suena aún muy mal y muy homo vamos a vamos a pasar la cámara lenta a ver un Wigglytuff ¿en serio? bueno, pues venga te vas a comer un lanzallamas así de plato principal este lanzallamas que te lo dedico va con dedicatoria a ver cuánto le quitamos el Wigglytuff uff, casi toda la vida pero bueno bomba huevo no vas a hacer mucho porque bomba huevo de qué tipo era me juraría que bomba huevo era tipo planta pero bueno hace mucho que no entreno un este no me sabe hablar el nombre un Executor Executor vale, un Volbeat Volbeat perfecto vamos a seguir porque en un puño fuego Volbeat sí que está fuera de combate es tipo bicho obviamente si quiero que es solo bicho o no sé si bicho volador joder es que estoy con los tipos en serio chicos que no reconozco de qué o sea antes yo me sabía todos los tipos cuando era más jovencillo ahora ya no sé qué Pokémon es de qué tipo ahora ya me falla esa no sé debe ser porque me iba haciendo viejo o algo pero cuando era más jovencillo yo ya me sabía a los tipos pero bueno no pasa nada Dan Sparks es tipo normal así que lanzallemas a muerte con él aunque quizás resista no le ha resistido pues nada venga Dan Sparks fuera un monoteam normal parece que tiene este tío o un monoteam planta bueno planta no eh me he liado nada porque no era planta el otro eh Volbeat pero bueno lanzallemas también vamos que contra implosion prácticamente nos podemos pasar todo bueno prácticamente y sin prácticamente la verdad y bueno también tened en cuenta en Articuno y Estatutos que aquí la liga es distinta es random uff pues sí aquí con un poco de tipo fuego Gary está hecho también vamos a conseguir a Lapras que nos lo da ese chico lanzallamas pam pam venga comete el lanzallamas Paras y Paras está fuera de combate la victoria es pregasta vale 600 puntos de experiencia que bueno ajá sabía así que ya estás para luchar contra el jefe rocket jefe rocket algunos le llaman Giovanni pero bueno bien gansta sigo mejorando y avanzando consultando mi pokédex puedo saber cuáles son los más fuertes y cómo evolucionan voy a la liga pokémon para derrotar al alto mando voy a ser mejor entrenador del mundo gansta que tenga suerte no te des demasiada paliza hasta luego bueno Gary solo le importa el mismo no hace nada por el resto de la población como es salvar a la gente de los del team rocket venga un Lapras por dios gracias si voy a ponerle a Lapras yo que sé Rufina venga yo que sé sembra lo primero que se me viene a la mente pues no sé un hombre gracioso ya que no vamos a usar el pokémon para nada bueno porque sabéis que no voy a hacer el after game lo que sería después de la liga pero bueno no pasa nada si lo entraré muy bien eso está claro vamos de puta madre voy a entrar a Lapras yo soy un entrenador nato vale hay que luchar contra este si o si así que pues nada alto ahí no te me muevas por favor venga un snorun que bien puño fuego y para afuera un golem que bien lanzallamas y para afuera cualquier pokémon es bien no no quiero aprender de deslumbrar y un nidorino uuuh un nidorino que bien todos los pokémons son bien teniendo un table action en tu equipo es la moraleja de este capítulo hola gasta volvemos a encontrarnos el presidente y yo estamos hablando de algo muy importante no te metas en los asuntos de los mayores o sufrirás mira bueno vamos a pegar una paliza aquí al jefe rocket a cámara rápida incluso no mierda porque chulanza y además veis eso es lo malo de jugar a cámara rápida bueno este fuera puño fuego llama fuera iba a decir ledian y otro puño fuego más que rain fuera vale o sea es muy fácil que mal arruinaste nuestros planes con respecto a sylp pero el team rocket no caerá jamás gasta no olvides jamás que todos los pokémons son para el team rocket ahora debo irme pero volveré bueno pues vamos a conseguir la master ball gracias por salvar a sylp jamás olvidaré que nos salvaste en este peligroso momento me gustaría agradecértelo de alguna forma yo puedo darte muchas cosas toma puede que te interese una master ball que creo que se imagina que lo que vendría buscando el team rocket no puedes comprarla en ningún sitio es nuestro prototipo secreto de la master ball puede atrapar a cualquier tipo de pokémon pero mejor que no se olvide a nadie bueno imagino que al sacar el pokémon al combate y llamar la atención no sé señor sylp no sé o sea pero bueno te dejo en paz que me ha regalado una master ball no te voy a hacer preguntas no te voy a seguir con preguntas ni nada porque me ha regalado una master ball pero o sea al sacar el pokémon al combate se ve ahí en la animación de la pokémon entonces la gente puede sospechar y dirá wow que ball es esa más guapa ¿no? se ha hecho dame una sí pero bueno es igual vale ya estamos aquí fuera de ciencia frana así que vamos a visitar el dojo lucha que nos va a venir bien bueno dojo lucha es lucha porque es un dojo vaya que no tengo ni idea pero bueno porque es un dojo lucha aquí es igual bueno estuvo ahora mismo pensando y da igual lo que me digáis voy a ir por artículo 1 porque me tendría que dar un paseo de la no tanto paseo no sé sí creo que me tendría que dar un paseo bastante importante para ir a por a por zapdos la verdad y creo que bueno las eslas espumas están más interesantes que hay más cosillas que hacer la verdad no tengo ni idea pero bueno es igual ya veré lo que hago en el siguiente episodio de momento estamos en este episodio a ver bueno la cosilla vamos a ir al dojo lucha porque en el dojo lucha nos enseñarán no no nos enseñan nada nos dan un hitmonchan la verdad si podemos entrenar a saurus bueno depende si consigue cargarse algún pokémon le podemos entrenar o no eso depende pero bueno no puedes entrar a nuestro dojo karate no no karate en la lucha uuuh perfecto anillo digno hostia necesitar recuperarse eso perfecto poliwirl yo voy a cambiar o sea yo lo cuando tenga miedo poliwirl no es por un poliwrath pues vamos a sacar a phantasmico mismo con la sombra saider pues nada el hizo vamos a hacerle un lanzallamas perfecto el hizo ya el 46 parece que fue ayer cuando está el 42 en fin dicen que eres fuerte demuéstramelo pues no se quien lo dice pero bueno un selder en fin es que si me sacas un selder pues si voy a ser fuerte la verdad arcanine es muy rápido velocidad de extrema como me ha matado un velocidad de extrema tío venga me he vuelto lo que hidrocañón te jodes arcanine me has matado a mi a mi a mi a mi a mi a mi bueno pues voy a poner el primero ahora a phantasmico que es el otro que menos nivel está y es que swampert diréis uh swampert está el 43 pero es que se vale por si mismo y phantasmico tengo más dudas acerca de ello no me asustas nada rompe rocas para entrenarme pues bueno hay gente que al gimnasio te rompes rocas de locos está ahí en el mundo eso está claro tú que tú que me dices quítate los zapatos pues nada no los voy a quitar te voy a manchar todo el dojo bola sombra bola sombra a muerte y un huerpel un huerpel huerpel siempre le llamo huerpel pero es huerpel hostia la harley grrr soy el maestro karateka y aquí yo soy el líder y nos desafiamos no tendremos piedad fuaa pues va vamos a desafiarle que no va a tener piedad xd quillfish quillfish fuera no no me menenes cabrón y megarion pues bueno tampoco creo que le quede mucho vamos a hacer un fisura porque voy a morir si no y no quiero morir vale pues gracias vamos a coger a himunchan si vamos a llamarle puño man no es un es un truño de nombre hua ala nombre so sexy nombre con su aj vale se guarda la caja uno oye la avaricia rompe el saco solo podemos uno porque vamos a acabar rompiendo el saco si no de la avaricia no mentira bueno este tiene un pidiot me dan ganas de lanzarle ahí una pokeball para y quedármele porque si no no puedo volar quiero volar me va a caer un día volando tanto ya veréis bueno este es el centro pokemon nosotros curamos a los pokemon debilitados etc etc quiero que curéis a mis pokemon vale de nada hombre y bueno pues que hacemos que hacemos pues nada chicos vamos a dejarlo en frente del gimnasio ya no se cuanto tiempo ya hemos grabado ni me importa pero bueno en el siguiente episodio vamos a conseguir vamos a conseguir la medalla y a conseguir además a un legendario vale y nada chicos ya nos queda poquito para acabar la serie nos quedan poquitos episodios nos quedarán 5 o 6 episodios o así a lo sumo pero bueno chicos espero que os haya gustado si es así dejad un me gusta y un favorito para más nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima adiós y hasta pronto